En las mañanas, tu corazón no late. Vibra. Vamos a terminar la investigación, la importante investigación. Además, muy cierto. Milford. Estaba buena. ¿La ven usted? ¿Aló? ¿Aló? Ay, se acabó el amor. Ah, pero vemos que está muy bien su relación. Se me acabó el amor. Está muy bien. Está muy bien. Dígale algo lindo ahí a su señora. Yo de los lavo, pues. Me volvió a amar. Me lavo el cuchillo. Maxito, antes que nos genere un coma diabético por tanto romanticismo, ¿puede terminar su investigación? Claro, David, recuerda el título del estudio que iniciamos puntualmente a las 7 y creo que algo. Creo que era... ¡Hala! ¿Cómo comprar toallas con alas? No. Eso, eso, eso. No, 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 no. No. Era señales contundentes de que el amor anda en la mala. Ah. En la mala. ¡Hala! Ok. Señales contundentes de que el amor anda en la mala. Vamos con un extra para concluir este estudio. ¡Extra, extra! ¡Max Milford, te queremos! Gracias, Toñito. Bueno, contundentes de que el amor anda en la mala, hay más besos para el perro que para ti. Uy, no le diga eso a la Crespa. ¿Alic? ¿Usted besa más los perritos que ella? No, pues ella siente que pasa eso, pero no le diga, por favor, no le diga, no le diga, claro. Sí, oye. Que no esté escuchando. Hola, Polo, como te extrañé hoy. Y a la otra, hola. ¿Qué hubo? Ay, no. A Paqui, vámonos. Qué triste. Señales contundentes de que el amor anda en la mala, ahora sí. Sigamos. Número 5. Hace el desayuno del fin de semana para ella sola. Y eso sí, llega a la cama con la bandejita, pero para ella sola. No, no, no. ¡A usted quería también! ¡Abajo ahí! Eso que dice Max, me parecen a esas parejas que se separan y por temas de la casa o algo. De hijos o de cosas materias. Sí, que dicen, nos toca convivir un año, año y medio en la misma casa. Mientras. Sí. Terrible. Pero entonces conviene la misma casa, pero cada uno arma sus planes. O sea, es como una casa de solteros. Muy complicado. Pero yo prefiero eso, que el tipo se vaya por donde los papás otra vez. Uy, no. No, Maxito. Ahí sigue en persona, pero... No. Sí, sí, sí. No, donde los papás otra vez. No, los papás son papás. Yo prefiero llegar a donde mis papás. Sí. Yo prefiero llegar a donde mis papás. Imagínese que la expareja de Toño llegara y le dijera, Ay, Toño, ¿será que usted puede ir del apartamento que se invita a un amigo? Imagínese. No, no, no. No, no, no. ¿Para qué motel? Que uno empiece a ver que llegan a dejarla. Sí. No, suelte. El de la moto llega a dejarla. Mono de la moto. Sí, señora. Señales contundentes de que el amor anda en la mala. ¡Hala! Top número cuatro. Sus amigas no te saludan ni hacen contacto visual cuando van a la casa. ¡Ay, ay, ay! Eso es que ya le han contado a las amigas. Sí, claro. Yo estoy desesperada con el amor. Ah, sí, cara fea, cara fea de las amigas. Sí. Sí, sí, sí. Ay, me estoy hasta aquí. Es más, llaman por teléfono y antes saludaban. Que vos, Javier, ¿cómo vas? Pásame a Gloria. Nada, 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 nada. Ya ni saludos. Gloria, por favor. Ni miras. Eso sí. Sí. Y uno se ve. Eso pasa a veces también con algunas hermanas, ¿no? Sí, claro. Que hermanas lleguen a mirar el cobre y no, pero ¿qué pasó? Sí, no, eh. Qué raro. Señales contundentes de que el amor anda en la mala. ¡Hala! Top número tres. Aceptó facilísimo los boletos de avión en puestos separados. Sí, no, no. Facilísimo. Ay, mi amor, no podemos irnos juntos, no. Ah, qué bueno. Y pa' un viaje a la Polinesia Francesa. O sea, que es todo el día. No, 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 no. Son los dos puestos que hay. Cierto, cuando hay amor, se revisa eso. Niña, no puedes mirar a ver o hay un cambio. No, no, está feliz. Así está bien. Así está bien. Toma tu pasaporte por si nos perdemos. Y se pierden. Eso, eso. Qué tristes estas señales contundentes de que el amor anda en la mala. ¡Hala! Top número dos. No hay regalo el día del padre. No hay. Ay, ¿en serio? Sí, ni aguinaldito. Oye, como que por lo general, el regalo del día del padre es muy pelle. Muy pelle, ¿cierto? ¿Por qué? Pues hay un meme por ahí. ¿Qué tal el de las medias? Eso sí. El porcentaje de importancia del día del padre frente al día de la madre. ¿David? Sí. Sí. ¿Será? Yo no creo. Nosotras como mujeres. Pero a mí ya me dieron mis regalos. Sí, uno se esfuerza como mujer en celebrar el día del padre. A mí no me han dado regalos el día del padre. David. Pero hay una campaña que dice no más medias, por favor. Miren la tanda de comerciales. De 10 hay medio del día del padre. Sí. En cambio, el día de la madre hay 11 de 10. Pero las mujeres invertimos. Las mujeres no hacemos. No, no, no. Miren las promociones en restaurantes y los... Es más, el día de la madre tienen que hacer buffet porque no hay tiempo para responder a la carta. No, es que hay movimiento, pero no que uno diga, uy, qué bruto. En cambio, el día del padre, no hay ni un buffet. Todo el mundo atiende a la carta. Eso jamás. Ahí al padre es este domingo que viene. Sí, este domingo. Uy, imagínense, ni sabemos. Yo venía de hijo de la nube. Pero eso pasa más con el día del hombre. ¿Qué, qué, qué, qué? Ah, no, día del hombre sí paila. Es el día de San José. Es el día del hombre muy bobo. El 19 de marzo. Sí, el día del hombre. No, pero... Y los que no tenemos hijos porque no nos pueden celebrar el día del hombre. Pues tenga hijos y no siquiera que les celebremos. Sí, porque es que ese no tiene por qué. El día de la mujer, digamos, que tiene una razón histórica. Tiene historia. Sí. ¿Cómo así el día del hombre? Pero no hay razones. Bueno, hay una razón histórica, ¿no? No, ¿te parece que llegue así? San José. Bájese una costilla. No, no hay razones. San José es la razón decía del padre. No, o sea, uno no se baja de una costilla así. San José. Porque le sobran. Y David con ese cuento de costilla hoy en día. No fregues, no fregues, pues. Y ustedes con ese cuento de los hijos hoy en día. Cuentito de costilla. Desde ahí. No, no, no. Eso sí. Desde ahí ya me parece que están por debajeando a la mujer. ¿Cómo así que al hombre lo crearon y le sacaron un pedazo inútil del hombre para crear la mujer? Pero no, ¿los chismes de pasillo? Ah, sí, sí, sí. Ahí sí como dicen por versículo. Con todo respeto con los que creen en eso, pero desde ahí ya empezamos a pisotear a la mujer. O sea, sí, sí, sí. Es un cuento, es una metáfora muy bonita. O sea, quizás hace dos mil y pico, no, cuando lo escribieron, como mil ochocientos años. Sí, sí, pero ya. Bueno, entonces sí, no leemos nada a nosotros los pobres hombres que no nos pueden regalar el Día del Padre, listo. Entonces todo para el Día del Padre, ya. Su merced ni es padre, o sea, qué fresco. Ni es padre ni es hombre. David, pero estamos diciendo que el Día del Padre no hay nada. Así que únase porque no hay nada. Ni padre ni sin padre ni nada. Ni hombre ni nada, no importa. Listo. Eso sí. Los apoyo ahora sí. Ay, ay, ay. Gracias, David. Señales contundentes de que el amor anda en la mala. ¡Hala! ¡Extra! ¡Extra! Gracias, David. David está más pendiente que Max. Por la locura. David, ¿usted no quiere ir a la estanda para guiar a Max? Por favor, David. ¿Quién le va a llevar el teléfono entera ya, Maxito? ¡Los mío! Sí, sí, sigue esto. Señales contundentes de que el amor anda en la mala. ¡Hala! Canta a todo taco y consentimiento cuando el amor se daña de Ricarena y si suena en una fiesta familiar mientras bailan juntos. ¡Biense a eso! Sí, sí, sí. Es la única que baila. Muy buena. Sí, sí. Bailemos esta, mi amor. A ver, cuando el amor se daña es mejor cambiarlo en vez de repararlo. Uy, a mí una vez le estoy hablando hace 15 días, me tocó estar al frente de una balacera con esta canción, es decir, estaba ella, estaba él y estaba sonando esta canción y ahí llegó y se levantó y dijo, ¡Esa canción es pura verdad! Y me dejó a mí embalado con el esposo. Y él dijo, ¡ay, menos mal el teléfono! Hace mucho daño. Y ahí está. ¡Chismachistos! Es mejor cambiarlo en vez de repararlo. Frases filosóficas de Rica y Arena. ¡Sacude lo que tiene Arena! Señales contundentes de que el amor anda en la mala. ¡A la top número uno! Empaque, vámonos, si tus amistades ya lo vieron en Tinder. Y fuera de eso tiene como 20 match en la indicación. Y tiene una cena de trabajo todas las noches. ¿Cómo puede justificar que lo encuentren en Tinder o uno encontraron las cosas? Pues que uno está regalando boletas del T.M. No hay justificación. No, Toño, no hay justificación. No hay ninguna justificación. Ni el T.M. Ninguna. Nada. Ni siquiera tiene justificación. Es que es para conocer gente porque estaba muy solo. Para conocer amigas. No hay. No hay. No hay. No hay una justificación. No hay. No, suerte. Eso tiene. Si tiene pareja, no hay justificación. Y tampoco tiene justificación si está ahí y no se quiere entregar. No tiene ninguna justificación. Mariate. Sí, no, de acuerdo. Esta es Vibra en las Mañanas, desde las seis de la mañana en Vibra Bogotá.